Contaminación genética y extinción Artículo principal Contaminación genética Las especies que se han desarrollado histórica y naturalmente en una región específica pueden estar amenazadas en gran medida debido al proceso de la contaminación genética por ejemplo, la homogeneización o el reemplazo de los genotipos locales provocada por una introgresión que podría ocasionar la introducción de animales o plantas con una ventaja numérica o de aptitudes 18 En este caso, especies no nativas pueden dar lugar a la extinción de animales o plantas nativas debido a su introducción deliberada o a la destrucción de su hábitat, poniendo en contacto a especies que se encontraban anteriormente aisladas Este fenómeno puede ser especialmente perjudicial para especies raras que entren en contacto con otras más abundantes, causando que se crucen y modificando su reserva genética creando híbridos y conduciendo a la especie nativa original a una extinción completa Extinciones como estas no siempre son evidentes a partir de sólo observaciones morfológicas es decir, por la apariencia externa Un cierto grado de flujo genético puede ser normal y un proceso evolutivo constructivo, debido a que es imposible preservar todas las constelaciones de genotipos y genes Sin embargo, la hibridación con o sin introgresión puede ser una amenaza a la existencia de especies raras 19. La generalización de la contaminación genética también lleva a un debilitamiento del desarrollo natural del acervo genético específico de la región Causando animales y plantas híbridos más débiles e incapaces de vivir en entornos naturales cambiantes en el largo plazo, llevándolas finalmente a la extinción El acervo genético de una especie o una población es el grupo completo de los alelos únicos que se encuentran al inspeccionar el material genético de cada miembro vivo de la especie o la población Un gran acervo genético indica una alta diversidad genética, que se asocia con poblaciones robustas que pueden sobrevivir a intensivos episodios de selección Por el contrario, una baja diversidad genética veas en dogamia y cuello de botella puede provocar la reducción de las aptitudes biológicas e incrementar la posibilidad de extinción entre una población reducida de individuos de una especie pura